Recibamos al ventríloco, Martín Chessini, de Argentina. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Martín Chessini. Quien me acompaña acá a mi derecha se llama... Humberto Primo. Quiero que saludes al público. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, muy bien, Humberto. Contarle a la gente cómo es la vida de un muñeco. Bueno, la vida del muñeco es horrible. ¿Por qué hay un boludo que tiene este langano en el trasero todos los días? Para, encima, langano de este que se toca, se toca, se toca, se toca. ¿Podés evitar hablar de mí? Este de chiquito le da agua, le da agua, le da agua, le da... Pará, le da, pará, le da, pará. Era, era adolescente, estaba conociendo mi cuerpo. Ya se lo sabía de memoria, el hijo de... La vida del muñeco... La vida del muñeco... Che, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué no? No sé, ¿quién está ahí adelante? Mirá. El caballero ahí que está en el... Sí, mirá donde el muñeco encontrará. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Felipe, el aplauso bien fuerte para Felipe. Decime, Humberto, ¿lo conoces a Felipe? Sí, con este borracho, esa lengua de joda, de fiesta, todos los gines de semana. Para ser alcohólico y carrandero como él solo. Pero vos no podés incomodar a la gente del público, ¿por qué? Porque seguramente Felipe, no sé, estará de novio o está casado. Bueno, entonces no cuento nada. Sí, con tal, pero de vos. Listo, el otro día ya estaba en un golichi. Ajá, con un loco. ¡Sí, muy carecido, angelico! Va, que no era él. Tampoco quisiera ser de este otro. ¿Qué te hablo, de la veterana, entonces? ¿Qué veterana? La que se levantó en el golichi. No me interesa. ¡Qué fea que era, corrió! No me importa si era fea. Angelico tampoco si se la llevó a la casa igual. ¡Aganecieron juntitos los dos! Perdón, ¿eh? Perdón, este angelico, ¿eh? Perdón, Felipe. Pero acá la gente quiere saber de vos, no sé, cuáles son los deseos de un muñeco. Bueno, yo siempre quise olerme los pies. Pero ¿de dónde sacaste eso? Y de vos, de mí. Si vos estás todo el día ahí. ¿Qué estás haciendo? Alcanzame los pies. Yo no lo puedo creer. Yo llegué a la conclusión de que en Argentina les encanta no leérselos bien. Yo soy un inmaduro. ¿Ingaduro yo? Inmaduro, ¿vodo? Vos tenés 28 años y estás jugando con los muñecos, boludo. Si no fuera por mí, sí, vos. No hablás. Si se no fuera por mí, sí, vos. Ajá, te rengorí de sangre, boludo. Señores, buena noche. Muchas gracias. Ay, 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 ay CC por Antarctica Films Argentina